Cardalitos, no estamos con el gran varón, sino con el varón de los Goldfish. Gustavito, ¿cómo andas? Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenido a toda tu audiencia. Y pues aquí, llegaste a la casa de los Goldfish. Y pues, ¿qué más? Espero que les agrara esto que vamos a ir para ustedes. Y pues cualquier cosita, ¿a quién damos, hermano? Empezamos con este video. ¿Qué estás? Bueno, hermano, pues miren, les voy a explicar qué tenemos en este tanquecito de aquí. Son nuestros hojandas clásicos. Cabeza bastante grande, cuerpo redondeado. Sus colitas, hermano, son de, uno se llama Half Moon. Muchos lo conocen también como cola de mariposa. Y por atrás hay uno que no tiene casi buenas. Esos son unos hojanditas que son nuevos. Este grisecito de acá, miren. Ellos son cuerpos más delgados, más profundos. Este, la cola ya es diferente. Y pues ahí también es. Pero pues obviamente es aquí ya preferencia de los clientes. Pero yo me río más por estos que conocemos todos, que son de cabeza bastante grandecita. Este, y muy bonitos, hermano. Muy, muy bonitos. Sí, se ven, se anuncia. Sí, como ves, ya habías visto este tipo de gorditos. Ya, obviamente los conocí en la sexo contigo. O sea, no quiero hablar mal de Beto Betas. Ah, no es cierto. Pero acá los conocí con el varón. No es cierto, Betito, te quiero. No, híjole, Beto, ya no lo invites. Estos de acá, hermano, son unos colas de orquídea. También ya son generaciones nuevas de animales. Son cuerpos, te digo, más delgaditos. Un poquito más profundos. Este, y la cola, pues es muy, muy estilizada, hermano. O sea, son colas muy, muy diferentes. Y pues se ven, se ven bonitas. Como estos de aquí también. Mira este de aquí, pues ya es un poquito más grande. Y ahora tiene un poquito más extendidas. Son animales, pues, juveniles aún. Este, pero pues todavía les falta mucho, mucho por desarrollar. Y hermano, si los tengo, mira. En ese precio están, son ejemplares de 5 pulgadas y media. Ah, sí. De 5 y están en $500 pesos. Y pues acá también tenemos, hermano, este, igual son, este es un colacorta, se llaman orandas colacorta. Pues como puedes fijar, son cuerpos un poquito más delgados, pero sus colitas son muy, muy cortitas a comparación de los de arriba. Y, oye, y el nado es mucho más rápido, me imagino que en estos, ¿no? Ellos, ellos, ¿qué crees? Que no son tan lentos como las variedades fancy que conocemos, que son muy, muy barrigones, muy, este, muy lentos. Estos, no, es bueno, estos ya son un poquito menos rápidos. Sí, la parte aerodinámica ya no les. Sí, ya no es tanto problema. Estos de aquí, hermano, son orandas nueva generación, así se llaman. Son cuerpos cortitos, son altos. El buen es un poquito más pequeño, pero son cuerpos muy estilizados, ¿no? Ya no es así como muy rechonchete. Se ven flaquitos, pero de grandes se ven muy, muy bonitos. A mí te voy a enseñar un ejemplar adulto. Ah, ok. Para que los llegues, para que los veas y los veas conociendo. Se ven muy, muy, muy bonitos. Sí, hermano, se ven muy bonitos. Aquí, hermano, pues es la misma variedad, solamente que los tengo divididos por tranquilo. Tienen que ser un poquito más, más, este, holgaditos. Más tranquilillos, con más espacio. Sí. Ahí está el precio, por si quieren. Así es, estos, estos de aquí, esta, la característica, pues te digo, anatómicamente es esa, o un fenotipo de la variedad. Y, y, pues, ahorita es lo nuevo, lo más nuevo que ha estado llegando desde Asia. ¡Órale! Sí, hermano. ¿La vaca lechera? Y, pues, aquí, mira, tenemos una vaquita. Es un ranchú, vaca, así le dicen. Entonces, obviamente, es por el, el, los colores que, que tiene, que son blancos con manchas negras. Lo que simula, pues, que es una vaca. Este, y estos, pues, ya tienen ratito que salieron, ya tendrán como un par de años, y, pero, pues, todavía sigue siendo la novedad, pues, para los que son amantes de esta variedad, que es el ranchú. Vale. Y, pues, aquí un clásico, a ver si los alcanzas a ver, son esas miniaturas, son ranchus negros, bebé. Ah, bien. Estos ya tienen bastante tiempo que, que salieron, pero al final del día, pues, te digo, es un clásico. Y, pues, aquí, pues, lo tenemos, hermano. Mira, hermano, pues, aquí tenemos cola de orquídea. Este es el tradicional. Este no es nueva generación como el que te enseñé. Estos son cuerpos alargados. Las colas son muy amplias, muy, muy amplias. Ahorita son bebés. Estos miden tres pulgadas aprox, dos pulgadas y media. Y la verdad es que, este, es una línea que a mí me encanta. Yo soy, este, pues, muy, todavía la antigüita. Ah, bien. Este, porque, pues, son peces muy bonitos, ¿no? Lucen mucho, el nado es muy, muy elegante. De hecho, por ejemplo, ahí se ven algunos que ya las tienen más desarrolladas. Por ejemplo, ese que es así como negro con amarillo. Se ven muy bonitos. De grandes son una cosa impresionante. Ah, te iba a preguntar eso. ¿Hasta cuánto llegan a crecer estos animalitos? Nueve pulgadas. De hecho, son 30 centímetros. Fácil lo que ellos llegan a alcanzar de punta a punta. Entonces, no nada más crece a lo largo, sino a lo alto y a lo ancho. Entonces, ya se ve un ejemplar bastante, bastante robusto. Igual, cabe destacar que estos en estanque, igual, por la parte de arriba, lucen bien. Sí, de hecho, estos lucen bastante bien también en estanque. Pero, pues, así que casi todos los usuarios o mis clientes tienen peceras, ¿no? Aunque también, pues, aman verlos de lado. De la lateral. Así es, de vista lateral. Un poquito más de lo mismo, hermano mío. Muy bien. Más holanditas, cola de orquídea. Y además unas pulgaditas más pequeñas. Sí, sí, sí. Te digo, estos andan entre las dos y media y tres pulgadas. Este, y pues, es lo que tenemos actualmente en este tipo de barandras. Ya tenía rápido que no los traíamos. De hecho, vamos ahí intentando, pues, darles una variedad a todos los clientes. Pues, pues, para que tengan de todo un poco, ¿no? Y hay clientes que, pues, son muy, muy, este, del gusto de estos. Y, pues, el hermano, ya sabes que es como la miscelánea. Claro. Aquí tenemos un ejemplo, hermano, de una orquídea, como los que te enseñé hace un ratito. Ya más adulto. Es una talla como de cinco pulgadas, más o menos. Ya ve cómo se ve. Crece bastante la cabeza. Son cuerpos más cortitos. La cola empieza a crecer bastante bien. Y atrás, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de los Nueva Generación que te dije? Ya es uno más adulto. Sí. Si lo puedes ver. Esa caudal se ve grandísimo. Se ve muy grande. Y son ejemplares que son juveniles todavía. No, no digas. No, todavía les falta mucho por desarrollar. Entonces, se les ve, se les ve todavía. Se ve como son dos, este, dos fenotipos completamente diferentes, ¿no? Sí. Pero al final del día es un oranda. Los dos son un oranda. Pero esta es una nueva variedad contra la clásica que tenemos. Sí. Acá está uno de los tradicionales. Un oranda clásico. Un panda. Son cuerpos más redondos. Un buen, demasiado prominente. La cola, como te decía, media luna. Sí. Y mírase que se aparece de ahí. Es un oranda clásico. Es más grande todavía que el que te acabo de enseñar. Pero ve cómo crecen las colas. Los colores. Están enormes y aparte de enormes se ven. Ojalá los pudieran ver ustedes aquí en vivo. Espero que la cámara sí les esté dando honra a lo que estoy viendo. Porque en verdad que están hermosísimos estos animales. No, la verdad es que no hay cámara que suplante lo de frente. Es que sí, es una cosa bastante bien. Sí. Estos de aquí, hermanos, son lionchus. Lionchus. Así se llaman, lionchus. Así es. Es un híbrido. Es un híbrido este entre ranchura y cabeza del león. Ah, bien. Entonces, por eso es que es un cuerpo muy redondo. Sí. Y un buen demasiado grande. Sí. Si lo alcanzas a ver, se ven buen demasiado, bastante voluptuoso, papadita. Son cuerpos muy cortitos. Sí. Este, su ángulo de la caída son 90 grados. Claro. Estos ejemplares son grado A. Son ejemplares que traigo de Tailandia. Ah, bien. Este, y la verdad es que son muy, muy bonitos. Están hermosísimos. Sí. Aquí tenemos otros. Aquí tenemos otra tanda de gordos igual. Estos son ya un poquito más de colores en específico. Son cuerpos blancos con cabeza roja. Casi todos, o en su mayoría, nada más tengo ahí dos bicolores. Pero todos, 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 hermano, tienen esa forma, ¿no? Esa coloración que también es muy específica con algunos clientes. Es que, oye, es que era un cabeza roja en Lianchu, ¿no? Entonces, pues, es para todos ellos que nos llegan a pedir así colores más, pues, más exoticones. Claro. Estos, hermano, pues, son cola de orquídea. Y a una talla más grande que la primera que te presenté. Sí. Ya se ven los velos más grandes todavía. Sí. Si se alcanzas a ver. Sí. Pues, ya las colas son, las aletas están muy, muy desarrolladas. Pero, pues, aquí todavía es un ejemplar chico. Este es un ejemplar de talla mediana apenas, llegando a su talla mediana, y lo que los hace bastante bonitos. De adultos, créeme que es un show, poderlos nadar. Es un espectáculo porque lucen, como no tienes una idea, y son, es un nado, es bastante, bastante elegante. Aunque podrás darte cuenta, el buen no es muy prominente, pero, aún así, este, tiene características diferentes, ¿no? Y aquí, pues, ahora sí que es de cada criador, tú lo sabes, ¿no? Sí. Hay criadoras que se especializan en coloraciones, otros que se especializan en darle un toque especial a una de sus aletas. En colas, en cuerpos. Todo eso, todo eso, esa es la magia, ¿no? De todos los seres vivos que conocemos en el mundo acuático, ¿no? Claro. Estos de acá, hermano, pues, son igual orandas, estos orandas, pues, ya son, igual, ya no es el clásico, ya son cuerpos profundos, pues, se alcanza a notar bastante, de que ya, este, la coloración en ellos, pues, ya viene marcada bien, pero su cuerpo es diferente a los que te enseñé. Son delgados, el buen es muy, muy pequeño, a diferencia de los otros, pero, pues, luce mucho su cuerpo y colas, ¿no? Eso es lo que lo hace, pues, digamos que bastante, bastante especial el mundo. Sí, muy, 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 además, hablando ahorita que estábamos hablando un poquito afuera de cámaras, estábamos comentando que estos son los clásicos de las peceras. ¿Quién no ha empezado o quién no ha comprado un japo para empezar una pecerita? Yo creo que serían muy pocos los que se avientan a tener una marina y sin pasar por japos. La verdad es que estos, los japos o las carpas, llamados cometas igual, yo creo que son uno de los peces clásicos en general. Sí, 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 pues, ahora sí que este, eh, todas las variedades, no hay muchos que empiezan también con betas, otros con guppies. Otros, este, pues, ya, pues, sí que va variando mucho, hermano, ¿no? Claro. Entonces, pues, es, es, es muy padre, ¿no? Yo estoy enamorado de esta variedad, pues, desde muy chico, y pues, mírame aquí, sigo. Oye, brother, ¿y algún, este, un tipo o algo que les puedas decir a las personas que van empezando con esto de las peceras? Yo pienso, hermano, que en general debemos de estudiar la variedad, que, o mejor dicho, la especie, que queremos adquirir para que sobre de eso nos vayamos a darle algo que, pues, o lo que impide como mínimo, ¿no? De requerimientos. Ah, sí, claro. Un hogar, este, pues, que esté enfocado en eso, pues, ¿no? Porque obviamente, no puedo tener yo betas, los betas que no son de corriente, son de aguas más calientes. A pesar de que aquí están a 24 grados, pues, el beta no es así que diga tampán, o no sé si... Podría soportarlo, pero sí no son, son de aguas más tranquilas. Más tranquilas, entonces, pues, conforme de eso, es como yo digo, como un perro, ¿no? No vas a meter en un departamento más tinapolitano. No, claro. Porque, pues, bueno, entonces, lo mismo, yo le digo a todos mis amigos y mis clientes, es lo mismo esto, ¿no? Hay que investigar, ya, gracias a Dios, tenemos información al alcance del celular aquí, ¿no? Entonces, este, pues, conforme de eso, hacerlo. El acuarismo, en general, yo siento que es mucha paciencia, no podemos ubicarnos procesos biológicos, porque yo siempre he dicho que, pues, la biología y las matemáticas son exactas, ¿no? No hay algo que lo acelere, todos esos productos que te dicen que aceleran, este, que olvida. Te puedes meter el pez a las 24 horas, ciclo en horas, ¿no? Sí, ciclo en horas, ¿no? No existe. Claro. Eso es una total mentira. Entonces, sobre eso, pues, sí ser muy consciente de que, como esto es un espacio controlado para los seres vivos, pues, depende de nosotros, ¿no? Claro. Totalmente de nosotros, es algo doméstico, si lo quieres ver de esa manera, porque fue creado, básicamente, pues, todo lo que es ornamental por las manos del hombre. Sí. Entonces, desde ahí, tenemos que tener mucha conciencia de eso, hermano. Claro. Oye, ¿y de alimentación qué recomiendas? ¿Te vas a cuelas, te vas a vivo, ambos? No, mira, yo, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando son ejemplares pequeños, de una y media pulgada hasta cuatro pulgadas, es una dieta rica en proteína animal, podemos dar pellets, podemos dar congelados, este, en vivo, la verdad es que, pues, tendrías que dar muchísimo y es muy caro, tú lo sabes. Sí. Entonces, este, liofilizados congelados y pellets es lo mejor que les puedes dar. Ya en etapas medianas, cuando ya son unos adultos jóvenes, por así decirlo, pues, ahí ya utilizar, este, para ellos en específico, pues, una dieta a base de vegetales, este, y también combinarlo con pellets, pero con ya no tanta proteína animal. Y, pues, ya cuando son animales adultos, pues, ya son dietas muy específicas, ¿no? Es como con los perros, como con los gatos, hay croquetas para cada etapa. De crecimiento. De crecimiento, desafortunadamente, en México todavía tenemos la cultura, o mejor dicho, no tenemos esa cultura de hacerlo también con los, con los peces. Sí. Pero también existe una, una, una etapa para cada, de esa, bueno, cada tamaño de tu gordito, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros, este, les recomendamos, ¿no? Que te vayas conforme a la talla de tu gordo para que le puedas dar una buena dieta. Oye, ¿y a ti cómo te gustan las peceras? ¿Te gustan decoradas o te gustan más simples, no más para observar el pez? Mira, sustrato, pero que lo que resalte sean mis peces, porque lo que yo busco es que ellos buscan, no al adorno. Porque, pues, ellos no son, este, ¿cómo te explico? No tienen un, ¿cómo se llama? Un biotopo, ¿verdad? Ellos crecen en tanques, o sea, en estanques de concreto, de tierra. Pero, pues, obviamente lo que yo busco en mi tanque, ya viste, lo que tengo allá, es que luzca el pez completamente, ¿no? Algunas imágenes, puede ser, relacionados al origen de ellos, pero de ahí fuera que luzca el ejemplar. Este, oye, y para una capacidad de tanque, o en este caso pecera, más o menos, ¿cuál es la que puedes recomendarnos como para que el pez esté cómodo? Mira, hay una regla, que yo no la inventé, obviamente, ya ha estado ahí, que dicen que son 40 pesos, 40 litros por pez, ¿sale? Pero, yo creo que, como que nos hemos desvirtuado un poquito ahí con ese tema, ¿no? Yo, me he enfocado en hacer el énfasis a todos mis amigos y clientes, que lo primero que hay que buscar, obviamente, es que es un tanque amplio, pero, es una filtración bastante robusta. Los Goldfish, hermano, créeme, ponen a prueba cualquier filtro, cualquier filtro. Yo empecé con canister, primero filtros caseros, después tuve canister, y tuve canister robustos, ¿eh? Tuve Boyu, FU-45, en una pecera de dos mil metros, dice que tenía, tenía dos, más aparte, un Fluval 305. Tengo, esos tanques, yo te puedo decir que metía en ese tanque, eran de 600 litros, aprox, metía 10, se metía un poquito más, unos dos o tres más, empezaba la química a volverse. Entonces, desde ahí, pues, empecé a estudiar, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, hasta que me casé con los ZOM. No, los ZOM es algo que, que realmente, no tienes una idea de lo bueno que son, porque controlas lo que quieras. O sea, mi química, yo no me preocupo por la química, a pesar de que, este, se le da el mantenimiento y todo eso, pero mi química es muy estable, porque, pues, el material biológico que le puse, pues, francamente, me ayuda muchísimo. Y, no, este, yo tuve la opción de poderlo hacer como todos los acuerdos convencionales, un Blower con tus espontas y cubito para alimentar oxígeno. Bien. No, claro, el Goldfish es muy sensible a la química, entonces, este, para los que dicen que es así como para novatos, no es cierto, son muy, muy sencillos. Pues, pues, es lo que, lo que, yo la acuerdo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Adelante. Ella es mi socia, es mi esposa, para que la conozca toda la audiencia, este, ella es la encargada de marketing en todas nuestras redes sociales, junto con Nancy, que es, no, no, es otra integrante de la onda del Goldfish, y, pues, ellas son las que se encargan de todas las publicaciones. Si se ven así medio afeminadas, porque ellas las hacen. Pero sí, ella es mi esposa, hermano, te la aprecio. Y a toda la audiencia, pues, aquí, aquí está la obra maestra de las redes sociales. ¿Pedrezo? No, 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 no. Entonces, hermano, pues, te decía que, este, con ellos, y es un filtro muy robusto, ¿no? Ya, te digo, te puedes ir a la regla de los 40, inclusive, ya he hecho pruebas donde me aviento hasta 20, un pez por cada 20 litros, y me va muy bien. Ah, bien. Por el filtro. Claro, claro. Entonces, enfócate, yo diría, siempre, siempre con gordos, si no tienes el espacio para un SOM, un canister de menos, pero con material biológico de alta calidad, para que tengas mucho, 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 dicen Matrix, Matrix ya fue, o sea, es muy buen material biológico, pero él ya tiene bastante tiempo que, pues, dejó de ser funcional, y más para, a veces, de altos requerimientos, que son como los Goldfish. Entonces, ya hay unos materiales biológicos que... canutillos... también mencionas. Sí, no, ya todo esto cambió de 10 años para acá, es totalmente diferente. No intenten descubrir el hilo negro, ya está todo inventado, nada más que adecúenlo a sus necesidades, o a la necesidad de su pez, o qué es lo que ustedes están escogiendo, pues nada más. Ahí vean que es lo que es partícipe. Dejen de perder el tiempo, ya hay mucha gente, sí, no, muy antes era, y si hago esto, y si hago lo otro, ahorita, por ejemplo, está un amigo mío, que le mando saludos a Erwin, está muy enfocado en estar usando la filtración anóxica, que no es una filtración que se ha inventado ahorita, ya hace mucho tiempo, está replicando todo lo que el doctor Novak, que es una persona que se ha enfocado muchísimo en la filtración anóxica con ellos, es súper buena, súper buena, pero como no tienes una idea, entonces ahorita le está metido con eso, y él ya no se tuvo que meter a descubrir el hilo negro, sino simplemente empezó a replicar, empezó a darse cuenta que realmente es muy fácil de tenerla, y es muy fácil de poder adaptarla a estos muñecos, súper buena, súper, súper buena. Pues brothers, ya nada más nos falta buscar información, no sé cómo les pareció este video, ya nos estamos despidiendo, estamos terminando, y brother, pues algo que quieras anexar. No, pues yo te agradezco muchísimo por haber venido, y a toda tu audiencia por darnos ese espacio para que nos conozcan, y pues ya saben, estamos en todas las redes sociales, como el varón del goldfish, en todas, en todas, en todas, Spotify, YouTube, TikTok, en YouTube que así nos fuimos, este, en Instagram, en Pinterest, están un chorro de cosas, están aquí en la línea, o sea, ya hay un buen de lugares donde nos pueden contactar, los podemos atender, no siempre puedo yo, pero está todo el equipo de ventas y de mercadotecnia para poder atender a todos los clientes que necesiten un gordito, y un asesoramiento, porque obviamente pues no nada más es vender, 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 también es la asesoría post-venta, y pues ahí estamos, brothers, pues nos estamos despidiendo, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias y hasta luego.